Y con el gusto de saludarlos estamos iniciando el 2018, un año de muchos retos, de mucho trabajo y sobre todo de mucho que hacer universitario en esta casa de estudios. Entonces arrancamos enero, enero que es el mes de la autonomía universitaria y esta casa de estudios cumple 95 años de autonomía. Desde aquí a todos los que nos siguen, a toda la comunidad universitaria y a todos los potosinos les deseamos 12 meses de mucha salud, de mucho bienestar y de mucho trabajo. Y regresando al tema que les señalaba al inicio, en enero particularmente el día 10, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cumple 95 años de ser la primera universidad autónoma de este país y con este motivo se va a llevar a cabo un programa especial para conmemorar este aniversario tan importante para nosotros y para México. ¿De qué se trata? Es un programa que establece primero la organización de un diálogo sobre la autonomía universitaria el 10 de enero a las 12 del día en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario, que por cierto están invitados. Ahí acudirán rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Secretario General de la NUYES. Obviamente encabezados por nuestro rector, el maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio, a hablar sobre la autonomía, sus experiencias, los retos, los avances y lo que nos espera en los próximos años para este valor tan importante que es la autonomía universitaria para las casas de estudio públicas de este país. Y también en el marco de esta celebración, el 13 de enero, sábado 13 de enero, se va a llevar a cabo el baile de la universidad. También para que ustedes acudan, están invitados. Los que compraron boletos para el baile que se iba a celebrar en septiembre, que se trasladó para el 13 de enero, son válidos, tienen que acudir a vinculación para que les puedan cambiar el boleto y es válido para que acudan el sábado 13 de enero para que participen en este tradicional baile que se va a llevar a cabo en el edificio central de la universidad. Todo esto se los adelanté porque es muy importante y forma parte de los 95 años de autonomía de esta casa de estudios. Les recuerdo nuestras redes sociales y arrancamos con el resumen informativo de lo más relevante de los días anteriores antes de salir de vacaciones. La Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta casa de estudios recibió la visita de un funcionario federal muy importante, el doctor Francisco José Gurría Treviño, quien es coordinador general de ganadería de Zagarpa. Este funcionario expuso en una reunión tanto al rector como al director de ese plantel el interés que tiene de establecer acuerdos de colaboración y ahí además comprometió un sistema de riego muy importante para la Facultad de Agronomía, entre otros apoyos, porque sobre todo le interesa que los programas que lleva a cabo la Facultad de Agronomía sean conocidos y se difundan y sobre todo tengan resultados en esta dependencia federal. Pero esta es la información. Lo que hacer es encontrar ese talento, esa vocación para que se integren a este sistema de extensionismo. ¿Cuáles serían estos convenios que estarían más a mediano plazo? ¿Cuál sería el interés? No, no, a corto plazo. ¿Corto plazo? Yo te diría de cuando menos dos. Uno que tiene que ver con la Comisión Nacional de Zonas Áridas, que depende de la Secretaría de Agricultura y muy en particular una parte en la que nosotros tenemos injerencia como Coordinación General de Ganadería. Y la otra, el tema de un centro de mejoramiento genético en ovinos y caprinos, o sea, en pequeños rumiantes, en donde también la Secretaría tiene un gran interés y necesitamos que haya más de uno, porque el que tenemos en Hidalgo, pues es también para ciertas condiciones de temperatura, de precipitación, de tipo de forraje, etcétera. Y necesitamos otro, una segunda versión, digamos, regional en estas zonas semiáridas, del altiplano y así que tendría un impacto regional con Nuevo León, con Zacatecas, con una parte de Coahuila, con una parte de Durango, en fin. Así que, pues eso es en lo que vamos a trabajar en el corto plazo. Y en una entrevista que tuvo el rector de esta Casa de Estudios con los reporteros que cubren la fuente universitaria, ella abordó varios temas. El referente al proceso electoral de 2018, el tema de los presupuestos, entre otros. Pero escuchemos. Yo creo que es un año difícil para todos, es un año donde todos sabemos que, bueno, lo que sucedió, pero también es un año político en el sentido de elecciones en muchos de los estados, desde la Presidencia de la República, que es la elección más importante, hacia gubernaturas, diputados, senadores. Es un año difícil, incluso también el que sigue, porque el siguiente también no sabemos cómo llegue el nuevo gobierno y mientras ellos se adecúan, pues también puede ser algo interesante en cómo queden los presupuestos del año que entra hacia el inicio de un nuevo gobierno. Lo que pasa es que la infraestructura son convenios más particulares y que tienen que ver con fondos complementarios que se llaman. Esos sí han disminuido y esos van a disminuir también, ya nos lo dijeron. Y eso, ¿qué nos limita? Nos limita a la continuidad de la construcción, a la continuidad de la actualización de laboratorios o al crecimiento de eso. Ahí es donde sí, sí hay recorte. Tú sabes que hay carreras nuevas, hoy tenemos una carrera de este año, pero los años anteriores hemos tenido más, que se van complementando, o sea, inicia con un semestre, pero luego tenemos que llegar a 10. Entonces, en transcurso de 1 a 10, pues hay laboratorios, hay maestros, hay equipamiento que se requiere y tenemos que ir viendo cómo se resuelve. Y como les decía al inicio, el 10 de enero se celebran 95 años de autonomía. Ya les adelanté, a las 12 del día es el diálogo sobre las experiencias de la autonomía universitaria con la participación de cuatro destacadas personalidades que vienen a dialogar con nosotros, a participar y a compartir con nosotros sus experiencias sobre la autonomía universitaria. Eso es a las 12 del día en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Y por la tarde, a las 19 horas, se va a ofrecer un concierto con danzones cubanos, con la Orquesta Sinfónica Universitaria y con grupos cubanos en el edificio central de la universidad. Al término va a haber un festival de pirotecnia con música y además se va a develar una escultura del águila de esta casa de estudios. Están ustedes invitados. Y aunque parezca extraño, dos temas que se abordaron en la semana de economía, obviamente la economía o la cuestión financiera y el desarrollo sustentable van muy ligados por los costos que significa sostener el desarrollo del Estado, del país o de un municipio. Es un tema por demás relevante y que para los estudiantes de esta Facultad de Economía es de fundamental importancia, sobre todo para su ejercicio profesional posterior. Pero bueno, veamos una reseña de la semana de economía. Históricamente, los profesionales de la economía o del comercio internacional han formado parte de la estrategia del desarrollo de nuestro país. Este hecho es más evidente en el que a pesar de las contradicciones de algunos discursos, a veces extremistas, el mundo sigue su curso inexorable hacia una sociedad más globalizada y compleja. En ninguna generación anterior, el ser humano habría disfrutado de los avances tecnológicos y científicos como hasta ahora. El Internet, las tecnologías, la información, los avances en la medicina, en la ciencia en general. Nos hacen entender que el mundo y la sustentabilidad dependen de la formulación de políticas públicas que sean acordes, por un lado, con la preservación de los recursos del medioambiente y sus recursos para el futuro. Y por otro, entender que a todos y cada uno de los habitantes de nuestro país les debe llegar el beneficio del perro preso. A cómo vamos a orientar toda nuestra actividad económica a lo que está pasando en el nuevo escenario internacional. De ahí la importancia para nosotros de elegir este tema. ¿Cómo influye nuestra facultad de economía en todo esto? Siempre hemos tenido como principal objetivo el preparar a todos los alumnos para que a la hora de egresar y ejercer su profesión allá afuera en el mundo laboral, estén preparados para todos los cambios que puedan existir, tanto a nivel local, a nivel nacional, como en el internacional. Estamos viendo fenómenos en los cuales nosotros podemos ver empresas internacionales llegar al país, las distintas políticas públicas que se tienen que hacer como estrategia ante lo que se está haciendo a nivel internacional y todo esto nosotros tenemos que estar preparados. Permito en este punto agradecer a los profesores, a toda la planta académica, directivos y a todas las personas que participan día con día en la facultad de economía para lograr preparar a todos, a todos nosotros, a los alumnos y que a la hora de egresar podamos estar listos para este nuevo reto internacional que se nos presenta. Y ahora que celebramos 95 años de autonomía les voy a regalar 5 libros a las primeras personas que me escriban a mi correo que aparece en este momento en su página es eanguian.uslp.mx Por favor escríbanme y les voy a regalar un libro que aparece en este momento que les estoy mostrando y que habla de las celebraciones de autonomía de esta Casa de Estudios. Yo tengo más información luego de estos anuncios. Calidad, equidad y justicia. Respeto y tolerancia. Responsabilidad social. Y esta Casa de Estudios a través de su sistema de bibliotecas fue sede del cuarto encuentro nacional de bibliotecas universitarias certificadas en las instituciones de educación superior públicas. Ahí se abordaron diversos temas, pero uno de fundamental de relevancia es la gestión de calidad, donde los expertos que ustedes en un momento escucharán coinciden en que la gestión de calidad está basada en la evaluación de los errores y de los resultados o de los aciertos. Pero veamos la nota. Del resto de las unidades hay que trabajar con tos. No es un problema de las universidades, es un problema metodológico de la norma. Hay una base importante donde se sustenta el sistema de gestión, que es el sistema de ciclo de mejora continuada de Deming, marca cuatro elementos esenciales, que es planificar, hacer, verificar y mejorar. Pero ese que como que todavía no se ha entendido muy bien, pareciera que planificamos, hacemos, verificamos y corregimos. Y nos las pasamos corrigiendo. Y a veces podemos tener la percepción de que los sistemas están para estar corrigiendo. No, 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 no es para estar corrigiendo, es para estar, para generar valor nuevamente. Pero precisamente si estamos planificando, haciendo, verificando y corrigiendo, como que no tiene, no tiene mucho sentido, entonces para qué planificamos y al final vamos a estar corrigiendo. No tiene sentido. Pero así se entiende. Pero no es un problema de las universidades, ni de aquí, de México, es en todo el mundo. Es una discusión que tiene que ser revisada muy puntualmente o en la interpretación de la norma tiene que ser cuidadosamente. Porque la norma de no revisarlo muy bien, sí tiende a orientarnos a estar teniendo sistemas de gestión para corregir. Y eso no funciona. La verdad es que no funciona. Y nos cuesta mucho trabajo que las universidades o las instituciones que se certifican logren resultados porque no es así. Estamos planteando objetivos inadecuados y no cuesta mucho trabajo. Digo, he llegado a universidades donde están certificados con ISOA y yo digo, ¿en serio están certificados con ISOA? Digo, con todo respeto. Pero no es un planteamiento, no es de la universidad. Es el mismo planteamiento metodológico que hay que interpretarlo bien, hay que estructurarlo bien. Y si no se orienta bien a las universidades, sí podemos, digo, de que logramos la certificación, la logramos, eso sí. Ahora, de que funcione y que genere valor, ese es otro punto. Ahorita lo que quiero proponerles y lo que he estado caminando en la República es precisamente el tema, señores, revisemos, replanteemos y cambiemos el paradigma de control, cambiemos el paradigma de mejora hacia la generación de valor. Porque eso es básicamente lo que, es mi propuesta de lo que tengo, ¿verdad? Afortunadamente, digo, no es porque yo haya estado acá, pero yo pude estar con el ingeniero Fernando Cuevas, que es el titular del área de calidad aquí de la universidad, con todo el equipo, con el señor rector, funcionarios. Y justo, justo hicimos esa identificación de no marcar procesos que estuvieran orientados hacia cumplir o hacia, es más, reducir fallas. Entonces, fuimos muy cuidadosos. Yo les puedo asegurar que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene procesos que están enfocados a la generación de valor, justo lo que se pretende. Dimos ese salto porque al principio, bueno, hicimos el planteamiento, hicimos algunos ajustes. Digo, finalmente sí hay que seguir midiendo parte del control de los procesos, pero ya la gran mayoría y los mismos objetivos que tiene planteados la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya están orientados hacia la generación de valor. Es decir, ya se hagan una posición de ventaja competitiva y eso sí resultó bastante bueno. Bien, de las universidades que he tenido oportunidad de asesorar, el mismo ejercicio hemos hecho. Digo, es un camino que todavía hay que ir recorriendo porque estamos muy acostumbrados a medir lo que de por sí debemos hacer y eso nos está limitando. Pero aquí afortunadamente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tenemos ese enfoque hacia la generación de valor. Nuestro sistema de gestión de calidad aquí en San Luis, la Universidad Autónoma de San Luis está orientado hacia una ventaja competitiva. Y en palabras de la maestra Rocío Llerena, el sistema de bibliotecas continuamente implementa acciones de mejora continua para ofrecer un servicio de alta calidad no solo a los estudiantes, sino a nuestros investigadores y el público en general. Como usted sabe, el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios tiene alrededor de 500.000 ejemplares entre libros de texto, archivos digitales, bases de datos, etc. Y está disponible para que usted pueda venir y conocer toda la información que tiene esta casa de estudios. Sí. El tipo de instituciones de educación superior, en este momento hay más de 3.000 instituciones y no todas tienen las mismas atribuciones o funciones que cumplir. Hay algunas que son instituciones de docencia únicamente, otras que son instituciones integrales como las autónomas que tienen la función de docencia, investigación, extensión, vinculación. Entonces, este marco, el marco de los CIES tiene que darle cabida tanto a las instituciones pequeñas que nada más se dedican, por ejemplo, las universidades tecnológicas que nada más son para atender un cierto nivel o a las más amplias. Entonces, esto, el nuevo marco lo que pretende es como definir aquellos elementos que cualquier institución debe de cumplir independientemente de las atribuciones para las cuales es creada. Las instituciones, sobre todo las autónomas, han estado en un proceso continuo desde que nacieron los CIES y han estado evaluándose. En el caso concreto de la Universidad de San Luis Potosí, hay ya una solicitud. Y el presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, el maestro Alfonso Alberto González Fernández, participó en la Semana Académica de la Facultad de Ingeniería. Ahí, como todos los que han participado, coinciden en la importancia que tiene el oficio y sobre todo el trabajo profesional que desarrolla un ingeniero en la sociedad. Bueno, el título suena bastante largo, ¿verdad? Pero esto es algo bastante objetivo. Cuando me invitan muy amablemente para participar en este evento, acepto con gusto, porque yo creo que tenemos que divulgar lo que los ingenieros civiles mexicanos somos capaces y hasta dónde podemos llegar, que eso es poco de lo que ha trascendido en el ámbito nacional, por sobre todo. Es sumamente importante que los muchachos que están en la etapa formativa sepan cómo deben de moverse, qué deben hacer y complementarse para poder tener y abrirse los espacios, porque no solamente es llenarse con la preparación académica, sino que hay que procurarse los espacios en las organizaciones gremiales, en las organizaciones internacionales, para poder estar ocupando los espacios que, por la preparación misma y la calidad que tienen los ingenieros civiles mexicanos, les corresponde. Mira, el reto del ingeniero civil es todavía enfatizar aún más de lo que ha hecho el trabajo en la conservación y preservación del planeta, en tratar de trabajar de la mano con todo lo que se está haciendo, con el proyecto que se tiene para tener un planeta sustentable. Y esto de sustentabilidad tiene que ver con la conservación de los recursos, la mejor administración y manejo de los mismos, la planeación de manera mucho mejor, porque nada es absoluto, siempre todo es perfectible, para poder seguir avanzando, porque la misma modernización hace que vayamos muchas veces poniendo por encima los intereses de tipo económico que los de la vida misma. Entonces, no todo es dinero, sino también es mucho muy importante, así como lo es la libre empresa, así también es que dentro de los proyectos que se ejecuten se hagan cumpliendo con las más altas normas para la preservación del planeta. Y el baile de la universidad, conmemorando el 95 aniversario de esta Casa de Estudios, grupos artísticos vendrán a amenizar este tradicional baile que se llevaba a cabo desde hace muchos años en el patio del edificio central de esta Casa de Estudios. Es el sábado 13 a partir de las 8.30 de la noche, los boletos ya están disponibles en la División de Vinculación Universitaria, ubicada en la unidad administrativa de esta Casa de Estudios, allá por el rumbo de Las Lomas, a la salida de la carretera a Guadalajara. Por favor, los que estén interesados ya pueden adquirir boletos. Tengo entendido, o más bien tengo información, de que ya hay un número muy importante de interesados en asistir en este tradicional baile de la universidad. Y también les quiero recordar que próximamente iniciará el periodo de inscripciones para cursar nueve idiomas que ofrece el Centro de Idiomas Universitario. Ahí acude desde niños hasta adultos mayores. Son enseñanzas de lenguas para todo el público. Y usted conoce el Centro de Idiomas, ubicado en el centro histórico de nuestra ciudad y también por el rumbo del antiguo Estadio Plan de San Luis, el Centro de Idiomas Infantil. Así es de que esté atento. Por aquí aparecen los datos para que usted pueda iniciar los trámites en fecha próxima y aprenda un idioma, además del español, tan necesario en esta época, no solo para nosotros, sino en general para toda la persona que quiere superarse. Les recuerdo las actividades culturales. Si usted está interesado en participar, visite nuestra página www.uaslp.mx. Y tenemos otro libro, Tamazunchale, testimonio del pasado, que escribió el profesor Apolinar Pérez, cronista precisamente de este municipio. Se va a presentar próximamente allá en Tamazunchale. Pero mientras, quiero regalar cinco ejemplares a las primeras cinco personas que me manden un correo, también a mi correo personal, que es eanguian.uaslp.mx. Yo tengo más información, pero antes, estos anuncios. Calidad, equidad y justicia. Respeto y tolerancia. Responsabilidad social. Y la carrera de futuro, que más de futuro es de presente, porque ya está inserta en la industria, no solo local, sino mundial, la licenciatura en nanotecnología y energías renovables que ofrece la Facultad de Ciencias, recibió la primera visita de los evaluadores de los Comités Interes y Profesionales para la Evaluación de la Educación Superior. Es decir, vienen a entregar, ya en fecha posterior, la Acreditación Nacional de Buena Calidad a esta carrera que ya tiene dos generaciones. Esto significa que va en ascenso, que tiene una aceptación muy importante. Pero escuchemos a la maestra Nereida Niño Martínez, quien nos amplió estos datos y la visita de estos evaluadores. Pues sí, esta carrera inició en agosto del 2011. Tenemos dos generaciones de egresados. Y, como bien lo menciona, pues es la primera evaluación por parte de CIE, en los comités CIE, comenzamos el lunes y hoy estamos concluyendo la evaluación. Esta es una carrera dentro de la Facultad de Ciencias, de las últimas que se abrieron, que se ofertaron. Tenemos muy buena matrícula dentro de la Facultad de Ciencias, es la segunda carrera con mayor matrícula, mayor demanda. Y ha ido creciendo nuestra población. Bueno, dentro de la evaluación de CIE se evalúan varias cosas. Una es el modelo educativo, el perfil de ingreso, el perfil de egreso, la trayectoria escolar. Se les hace entrevista a los estudiantes, se les hace entrevista a los egresados, a los empleadores. Y, pues, es un conjunto de información que se les tiene que proporcionar a los evaluadores para que puedan ellos emitir un juicio de la carrera. Nosotros tenemos una buena expectativa de lo que es la carrera. Nuestros muchachos son muy trabajadores, son muy curiosos. El perfil del estudiante en INERES es muy curioso, muy trabajador. Y, aparte, nuestros profesores, la plantilla académica que tenemos, es el 100% tiene nivel doctorado. Tenemos muchísimas publicaciones en revistas de factor de impacto. Y todos son SNI. Tenemos SNI 3, 5 profesores, son SNI 3. Profesores SNI 2 también tenemos y SNI 1. Todos tienen SNI. Y ahora que celebramos 95 años de autonomía, les voy a regalar 5 libros a las primeras personas que me escriban a mi correo que aparece en este momento. En su página es eanguian.uslp.mx Por favor, escríbanme y les voy a regalar un libro que aparece en este momento que les estoy mostrando y que habla de las celebraciones de autonomía de esta casa de estudios. Yo tengo más información luego de estos anuncios. Y tenemos otro libro, Tamazunchale, testimonio del pasado que escribió el profesor Apolinar Pérez, cronista precisamente de este municipio. Se va a presentar próximamente allá en Tamazunchale, pero mientras quiero regalar 5 ejemplares a las primeras 5 personas que me manden un correo, también a mi correo personal, que es eanguian.uslp.mx Yo tengo más información, pero antes estos anuncios. Y la más reciente entidad académica de esta casa de estudios, que es la Coordinación Académica en Arte, que además ofrece la licenciatura en Arte Contemporáneo, llevó a cabo su primera semana académica. Esto es muy importante porque ya con dos generaciones inscritas, esta licenciatura está creciendo significativamente. Es una licenciatura única en el centro del país, que forma precisamente a los que van a evaluar, criticar y sobre todo trabajar el arte contemporáneo. A mí en lo personal me llama la atención, me interesa muchísimo esta disciplina o esta profesión. Pero escuchemos y veamos sobre todo una reseña de esta primera semana académica, cuyo lema fue Raíces y Afirmaciones. La primera semana académica de 2017, denominada Raíces y Afirmaciones, se realizó en el Centro Universitario de las Artes, ubicado en la zona universitaria poniente, con una serie de actividades entre conferencias, talleres y exposiciones dirigidas a sus alumnos y maestros alrededor del arte y sus diversas expresiones. La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Pocosí, maestro Manuel Fermín Villarrubio, el coordinador maestro Rodrigo Meneses Gutiérrez, la secretaria académica de la Universidad Autónoma, arquitecta Dolores Gastras Martínez. El maestro Rodrigo Meneses Gutiérrez, director de la Coordinación Académica en Arte, manifestó que a cuatro años de iniciar actividades, el Centro Universitario de las Artes cuenta con cimientos sólidos sobre una práctica académica en campo de arte, en principio como un medio para propiciar una educación transversal en los estudiantes para identificar habilidades creativas que detonen elementos sensibles y profundos del ser humano, que les permita tener un contacto distinto con su entorno. Y también les quiero recordar para los interesados en cursar uno de los nueve idiomas que ofrece esta Casa de Estudios a través de su Centro de Idiomas Universitario. En fecha próxima inicia el periodo de inscripciones. Hay cursos para niños, para jóvenes, para adultos y para adultos mayores, para todo el interesado en aprender un segundo o tercer idioma, tan importante y tan necesario, no solo para el público en general, sino principalmente para los profesionistas. Aquí aparece en este momento la dirección electrónica del Centro de Idiomas Universitario para que usted conozca más datos sobre esto. Y también les recuerdo las actividades culturales, las que tienen que ver con el 95 aniversario de autonomía de esta Casa de Estudios. Visite la página www.tribut.org.uaclp.mx o bien puede también conocer los programas en los carteles que van a estar distribuidos en la ciudad y en el interior de esta Casa de Estudios. Bien, yo les agradezco nuevamente que estén con nosotros en este segmento informativo. Soy Ernesto Anguiano y nos seguiremos viendo en Conciencia Universitaria. Recuerden que llevamos ya 12 años informando a usted de todo el acontecer de esta Casa de Estudios. Les recuerdo nuestras redes sociales. Hasta la próxima.